Lo mismo dirán de Ángel Lozano, no mentira. Besos para Ángel. ¿Cómo estás mi amor? Marugenia López Llamosa, ¿cómo estás tú? Puro cariño del pollo para ti, Ángel. Eso es correcto, por supuesto, estamos aquí. Lo más sabroso que tiene Porta, que hoy nos vamos hacia Argentina. Así es, así es. Dátame un tango, un tango, ¿no? No, 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 no. Esta es la comida con sabor a tango, claro que sí. Pero por supuesto tenemos los sabores de Argentina, como es la carne que allá, por supuesto, una parrilla argentina, es lo máximo que hay. Unos alfajores y tenemos un té, un mate, que ellos sin su mate, sin su mate, nada. Pero lo más importante de todo es que vamos a aprender a hacer el chimichurri. ¿El qué? ¿El chimichurri? El chimichurri, correcto. Es el toque que le da la carne a Argentina. Entonces, bueno, sencillamente tenemos los ingredientes. Las hierbas. Por supuesto que ya están apareciendo en pantalla los ingredientes de esta receta. Tenemos albahaca, perejil y cilantro como hierbas, pinas. Tenemos ajo, por supuesto. Comino. Comino. Comino, ah, bueno. Comino, orégano y el saborcito ese picantico. ¿Con qué vamos a hacer la mezcla de esto para que se nos haga más jugosa? Con vino de vinagre de vino tinto. Correcto. Que tiene un sabor espectacular y aceite de oliva o si usted quiere puede utilizar cualquier otro tipo de aceite. Pero lo importante es que lo tengamos y esto es facilísimo. Vamos a agregar en nuestro mortero los ingredientes secos. Correcto. Tenemos el orégano. Orégano comino. Comino. ¿Cómo me dijiste tú que se me hace picante? Piri, piri. Piri, piri. Piri, piri. No es kiriquiri como que traje aquí, no. No, piri, piri. Piri, ya estaba confundida. Y le vamos a agregar el ajo. ¿Por qué hicimos esto de agregar las hierbitas secas? Para que el ajo no empiece a saltar. Es lo que mejor, mira, saltó o se fue. No, pero yo te ayudo. Ok, y lo sencillamente lo vamos a ir apretando para que estos sabores se vayan mezclando ya aquí y queden más triturados. Luego le vamos a ir agregando el resto de los ingredientes en un bowl, pero esto lo tenemos que machacar muy, muy bien. Yo te ayudo. ¿Quieres? Claro. Nuestra carne. Yo elegí la punta, pero usted puede elegir cualquier otro tipo de corte. A mí particularmente me gusta mucho la punta porque tiene esa capa de grasa afuera y en la parte de arriba. Y la vamos a sazonar solamente con sal. Y si usted quiere, un poquito de pimienta. Porque la pimienta ya la vamos a tener en el chimichurri, que eso es lo que le va a dar ese gusto increíble a nuestra carne. Si usted está haciendo este chimichurri y se pone a llorar un poquito, está bien hecho, está bueno, está fresco todos los ingredientes. Claro que sí. A ver. Claro que sí. Bueno, tenemos nuestro sartén bien caliente. Yo creo que está listo ya. Sí. Si tú me pasas la carne, el pollo, para que se vaya haciendo. Mira aquí. Le vamos a poner el poquito de sal. Mira, no te dejo trabajar definitivamente. Un poquito de sal, sí, yo te lo coloco aquí. Definitivamente. Ok. Ya le habíamos puesto el aceite al sartén. Ok. Un poquitico de sal, sin miedo. Y listo, sí. Tú siempre me dices, Maru, pero ¿por qué al principio? Pero ¿por qué al final? Estos son cocciones muy, muy rápidas. Bueno, depende realmente del término que le guste a las personas. Pero fíjense que hay un truco que hace ella. Ella coloca, a una parte le coloca la sal aquí y a la otra parte allá en el sartén. Porque siempre te veo. Sí, siempre me ve. Observe esos detallitos. Pero bueno, usted en casa, si lo quiere hacer aquí y sobarlo, no importa. Eso lo puede hacer como yo lo hice o sencillamente como usted lo hace diariamente. Es correcto. Entonces, mientras tanto la carne ahí se va dorando. Exacto. Y esto va agarrando todos los sabores y luego hacemos el resto de la mezcla en nuestro bowl. Correcto. Pero recuerden que en nuestra página www.benevision.com en la sección de portadas están todos los ingredientes de toda esta maravillosa receta que hoy es de Argentina. Quedan muy quietos compañeros de mi vida. Bueno, ahora vamos con... Riquísimo, Mariela. ¿Cómo es? Así mismo. Gracias, Gabriela. Te amanece muchísimo. Bueno, ahora sí. Ahora sí me estoy dando el lujo de estar con María Eugenia en la cocina. En el lugar más rico del estudio. Y esto está quedando, pero riquísimo. Les recordamos que hoy tenemos una receta argentina. Bueno, ya tenemos lista nuestra carne. Lo importante del día de hoy realmente es que aprendamos a hacer ese chimichurri porque lo podemos utilizar en cualquier receta que diga chimichurri. Pollo, otro corte de carne, en fin, lo que ustedes quieran. Bueno, ya en casita ya están viendo la receta. Ahí ven cada uno de los ingredientes que estamos preparando estos chimichurri argentinos. Dedicados al Mundial Brasil 2014. Bueno. A ver, ¿y qué nos falta, María? Ok, pusimos en el mortero comino, orégano y el... No me acuerdo, pero es que nos vamos a acordar. Ajá, y el ajo. Lo machacamos muy bien y pusimos el piripiri. Esto quedó bien, bien triturado. Le vamos a agregar... El chimichurri lleva piripiri. Ajá. ¿Y qué? El chimichurri lleva piripiri, comino, orégano, ajo, cilantro, perejil y albahaca. Entonces vamos a mezclar esto aquí en casa, vamos a tener paciencia y vamos a machacarlo un poquito más. Ajá. Ok, es importante que lo machaquemos para que suelte todos los sabores. También, una vez que esto esté listo, lo que vamos a hacer es colocarlo en nuestra nevera y lo vamos a dejar allí el máximo de tiempo que podamos. Eso quiere decir que si lo vamos a utilizar a la hora del almuerzo, lo vamos a hacer a primera hora en la mañana. Ahora, colocamos el vinagre de vino, el aceite. Muy importante, señores, tomen nota ahí en casita. Pimienta negra y sal. Fíjense ustedes, entonces esto va a quedar así sencillamente. Ya el que habíamos hecho más temprano tiene una consistencia diferente, bueno, por el tiempo de reposo, el macerado, todas esas cosas. Pero en casa, con paciencia, lo vamos a hacer y lo vamos a dejar reposar para utilizarlo. Chicos, yo siento que cuando María Eugenia nos está dando la receta, todo el mundo se queda así. Calladito, claro. Esperando, calladito. Allí en casita todos están bien pendientes de no perderse en un segundo de la receta. Claro, porque es que fíjate tú que el chimichurri es así, como un mito. La gente le tiene muchísimo miedo, pero ya ven que es facilísimo y solamente ese balance de sabores, si ustedes siguen la receta, les queda chévere. Pregúntame a mí si me va a dar miedo ahorita. Eso está riquísimo, Venezuela. Así que bueno, si les gustó esta receta, los invito a que visiten www.benevision.com, sección portadas y ahí van a ver el resumen de lo que fue la receta de esta mañana. Pero nos vamos con Kerli y nos llegó de afuera.